El pasado día 18, la viceministra de Comercio e Inversión Extranjera de Cuba, Iliana Núñez Mordoche, visitó el Consejo Canadiense para las Américas. El objetivo primordial era promocionar la marca Cuba y presentar un panorama de cambios en el modelo económico de la isla, para los que la inversión y participación extranjera son imprescindibles. Dentro de los atractivos mayores para los inversionistas, enfatizó en la posición geográfica de la isla, estratégica y privilegiada, como puente entre diversas zonas de la geografía americana. Este encuentro es uno de los varios pasos que el gobierno cubano está realizando para favorecer la entrada de capital extranjero en la isla, dentro de los cuales se integra la nueva ley de inversión extranjera, aprobada el año pasado, y la creación de la Zona Especial de Desarrollo del Mariel. ¡Suscríbete al canal!